Marca un punto de descenso para tu equipo, tú los guiarás. El gas se acerca muy rápido, a la zona segura. Marca un punto de descenso para tu equipo, tú los guiarás. ¿Vamos a la casa? ¡Ah! No marcaste vos, pensé que había marcado vos. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. ¿Qué te pasa, bastardo gooleo? ¿Qué te pasa? Cálmate. UAP, enemigo arriba. Hermanito, te lo juro que pensé que había marcado vos. Adivina qué arma me tocó. Camino 60. Una magna. Me voy al acceso donde estáis vos, que no hay arma acá. ¡Déjenlo, carajos! Yo te vi, coche, tomate, te vi. ¿A quién viste, loco? Cámbate. Al culo, violé. Está peleando mi comparito acá. ¡Cobre chico, money cutter! ¡Oe, la fara recarga mal de este torreo mierda! ¡Muy talento! Hostiles entrando al área. ¡Vigilen el cielo! Hostiles entrando al área. ¡Metieron! ¡Metieron! ¿Cuándo vamos? Las carpas ya las luteaste todas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, sí, todas. Pero... Casi todas. ¿Tenéis plata o no? ¡Oh! Si tengo plata... ¡Oye, cuidado al disparar, puta madre! Hay un buen acá atrás. ¡Venga, venga, venga! No estoy diciendo yo. Tengo un buen, tengo un buen. Yo. Iván le pido acercándose. Lopo,camera le quiere decir que me lo amates! Juanme, soy pro escapes. Fuera concha, no muérd tromago. Se la ha amaté igual. ¡Nooooo! Cabrón. Espérate. Que huevón, hermano. Compañero. ¿Me escucháis? Sí Hola ¿Y la arma? La arma Ahí donde me mataron hay unos buenos y están sin arma Hay que ir a matarlos Tiene una entrega de armamento del camino Ah bueno, ahí te lo vio este buen Me caes bien güey Acá hay caja de munición ¿Dónde? 50 bases delante El enemigo me dispara Objetivo de recompensa activo 26 metros de iguana Son los de la caja Tiene una entrega de armamento en camino En el centro entrando en el área Gas avanzando Nueva zona segura localizada La Fennec hueón cara a cara Inbatible Te digo el toque Mira me bajé el team completo Ah vale 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 porque le dame la mochila No yo tengo Oye perra Viste me bajé el team completo hermano ¿Qué necesitabas ahí coche? Arriba hay un huevón Comprate UAB Viene más gente Vamos por todo Vamos por todo Esperate ¿Por dónde viene gente? No, no viene más gente Voy a comprar algo A ver A un huevón que cae ahí Hay un equipo enemigo cazándote Necesito un poco de reconocimiento Voy 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 a eso Buena Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido ¡Cobre cobre cobre cobre! Nooo Te da un tiro weón Atención UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Ay que imbécil weón Eso me pasa por ir sin recargar Todos los aliados en la zona segura Enemigo entrando en el área Venme para acá ¡Hitmarker! En el pecho UAB enemigo arriba Objetivo Maldito estúpido ¡Mucho me carro! ¡Aproximándose! ¡Marcando nueve centros! ¡Aaah! Hermano ¿Dónde están ustedes? ¡Aquí po! Te dije que desde carpa viene gente Pero estoy peleando po ¿Por dónde me puedo mover mucho? En carpa hay gente hermano Yo no tengo ni plata UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Cúbranse! ¡Ah que verga! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Se acabó jugando puesta wavera! Los precios volvieron a la normalidad Sí, hermanos que me bombardearon con ataque ¡Drone reconocimiento enemigo en tu área! Si te ayuda, bueno ¿Quién le ha tragado, culián? No está ahí Si paso para allá me van a matar No tengo placa, bueno Hay gente en casa Objetivo de recompensa activo, hagámoslo Un 15 bueno Ya me tiro nomás Me tienen en la mira No, no va a ir para casa grande porque huele Munición extra si la necesitan ¿Y para dónde me voy? Está un team completo acá Gas avanzando, nueva zona segura localizada Intento pasar por abajo porque me rodea Me atacan ¿Ustedes le están disparando? Si A ver si me lo... Ya dispara Lo tengo para la caga Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino ¡Ah, maté uno! ¡Ah, maté uno, maté uno! ¡Ah, maté uno, maté uno! ¡Noooo! ¡Lo viste acá acá! ¡Estás entre los mejores diez! ¡Excelente trabajo! ¡Ah, lo maté, buen! ¡Buena, buen! ¡Ah, maté uno, maté uno! ¡A ver, compañero! ¡A ver, compañero! ¡Muría por su esencia! ¿Cómo estáis para reírme? No, no te vi plata, huele Plata, huele ¡Ya me enfoce, hermano! Te perdono ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? Plata Uhhh, antes que venga no, cariño ¡Mirama, huele! ¡Puta el culado, huele! No te di la espalda a la zona, huele, ¿tenías un buen atractivo? ¿Tenías un buen atractivo? ¿Tenías un buen atractivo? ¡Me disparan! ¡Oh, no escucháis, huele! Impacto sobre el ocultivo Torniré cuando muera La vendió hoy, conchetomare, sí Sí, huele Ten cuidado, que los buenos están en altura Están arriba Muy buenas tardes Buenas tardes, Don Hola Don amigo ¿Cómo están? Hola, amigo, esto ¡Ahí lo vive! Por último del cielo, los hueveos Buenas, loco A ver Te digo, el tiro, ¿dónde están? Acá hay uno Uno Sí En un ratito Ya Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Juega de hacker, ¿juega de hacker? Ahí viene el gap En el blanco ¡Oh, partidaza, hermana! Hermana de esa hueá fue jugar el hacker, hueón Lo seguí a través de las carpasculas Hueón, hubo un momento que me bajé dos team entero con la Fenex La dura, te lo juro Neta, me lo juro Neta, me lo juro Neta, me lo juro, wey Neta, me lo juro, wey ¿Qué es tan caro? La droga Última, ¿no? ¿Qué es tan caro? Los motes ¿Cuál es el motes? Como vesigo, como culeo ¡Mira estas kills, papá! ¡Ah!